Amigos de Plano Informativo, ¿cómo están? Yo soy América Gamboa y el día de hoy me acompaña en este espacio el doctor Francisco Goldaracena para platicar con nosotros acerca del regreso a clases y sobre todo una de las cuestiones más importantes relacionadas al crecimiento y rendimiento de nuestros hijos. Doctor, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Saludos a todos. Muchísimas gracias, muy honrada, muy agradecida porque esté en este espacio con nosotros y bueno me gustaría preguntar primero que nada ¿de qué manera se puede hacer para que los niños se concentren mejor ahora en estas clases en línea? Sí, esto es algo complicado porque realmente los papás tienen otras actividades durante el día y la mañana, no estamos habitados y no estábamos preparados para afrontar esta pandemia de tal manera. Entonces una manera de las cuales lo pueden hacer es dejarlos en un lugar donde no haya mucho, donde se pueden distraer mucho con algunas otras cosas, o sea, ponen una mesa, realmente la computadora o el iPad donde vayan a trabajar sin otros distractores, ¿no? Lo que están haciendo algunas personas es que las mamás que no tienen oportunidad de estar con ellos porque trabajan, o sea, entonces que están con maestra sombra, es una maestra sombra, es una maestra que les está ayudando un poquito en las actividades que les están proporcionando en las escuelas, ¿no? Cuando las mamás sí tienen oportunidad, que es lo ideal, pues ahora sí es aprender, ¿verdad? Aprender y tener un poquito de paciencia con los niños, ¿verdad? Y tratar de hacer todas las actividades de una manera adecuada, ¿no? Claro, ahora esto les beneficiará en algo porque, bueno, o sea, están más cerca de la tecnología, están descubriendo nuevas plataformas, incluso me ha tocado ver también que los niños, ellos solitos entran a las videollamadas, por ejemplo, en este caso de Zoom, ellos solitos se organizan, han aprendido a subir sus tareas a las plataformas, etcétera. ¿Esto les beneficiará en algún modo en cuanto a su aprendizaje? Van a adelantar algo que ya tenían, que van a aprender de alguna otra manera, ¿eh? Realmente, este, no se puede saber si esto nos va a beneficiar o no beneficiar, porque la introducción de los aparatos electrónicos en los niños, lo que sí ha demostrado es que pudiera no ser de todo el beneficioso, porque estamos dejando a un lado otras, otras actividades más manuales, ¿no? El cual actualmente hay muchas plataformas, las cuales son muy amigables con los niños, entonces son muy fáciles de usar, y sí, le podemos sacar mucho provecho al tratar de aprovechar la tecnología con la educación. Claro, y bueno, doctor, también me gustaría preguntarle acerca de cómo pueden darse cuenta los padres de familia, si sus hijos están teniendo algún problemita respecto a este nuevo método de aprendizaje, porque bueno, como ya lo decía usted, es algo completamente nuevo, es algo que nos estamos acostumbrando poco a poco, y por ahí también puede haber ciertos como bachecitos en cuanto al aprendizaje de los niños, ¿de qué manera lo pueden identificar? Este, sí, vamos a, realmente se van a seguir haciendo evaluaciones, ¿no? Evaluaciones académicas, todas las escuelas lo van a tener que seguir haciendo, y es una manera de saber si los niños están aprendiendo o no están aprendiendo, ¿verdad? El problema que yo veo principalmente con estos métodos actuales es si realmente los papás van a estar al pendiente, ¿no? Si va a haber alguien con el niño, o simplemente los van a dejar a ellos solos que interactúan junto con el aparato, porque es difícil mantener a un niño cuatro o seis horas frente a la computadora, este, sentados nada más, pues realmente es algo sumamente complicado, entonces existe el riesgo de que no aprendan, ¿no? Si existe, este, a menos de que estén realmente bien guiados, que les menciono que los papás estén ahí, ¿no? Porque si dejan únicamente esta tarea para los profesores, me temo que va a ser un rotundo fracaso, ¿no? Sí, porque, exacto, o sea, tienen que estar muy al pendiente de lo que, de lo que están aprendiendo, y sobre todo también para que ellos se sientan acompañados, ¿no? O sea, sabemos que esto es algo súper diferente, no están sus compañeritos al lado, en el caso, por ejemplo, también de los chavos de secundaria, no están sus amigos ahí que les pueden ayudar, entonces creo que sí es algo importante el estar al pendiente de lo que están viendo y sobre todo apoyarlos en cualquier situación que se llegue a trabar. Aquí también iría a mi otra pregunta, por ejemplo, si están teniendo ciertos problemas en cuanto a una materia en específico, ¿qué tan buena idea es como meterlos a una clase extra? Porque, bueno, ya están cuatro, cinco horas frente a la computadora tomando la clase, pero aparte todavía agregarles otras clases como para regularizarse, ¿eso será una buena idea? Pues si van con problemas, sí, este, el problema que vemos ahorita es por la pandemia, ¿no? Principalmente, entonces el, el tener otra clase tendría que ser una idea que fuera individualizada, ¿no? Ahorita muchas personas están haciendo pequeños grupos de dos o tres niños nada más, los tres niños con una maestra este, que les está asesorando en ese momento o sea, aparte de la clase que están recibiendo en línea, tiene una maestra que les está ayudando, entonces no es como que vayan a requerir más horas ¿sí? Porque está durante el, durante el horario escolar, ¿no? Este, ahora si el niño tiene problemas, es como si asistiera a clase, ¿no? O sea, no va a hacer nada diferente, va a tomar una clase extra en la tarde, ¿no? Este, entonces yo creo que no habrá ningún problema, ¿no? Que, y va a ser necesario yo creo que va a ser necesario porque esto del niño, la verdad es que estamos aprendiendo los papás están aprendiendo, los maestros están aprendiendo, entonces este, va a ser difícil No hay que, no hay más que tener paciencia, ¿no? E irnos como, pues aprendiendo poquito a poco cada una de estas nuevas herramientas que se están que están saliendo a la luz y bueno, dejando de lado ya esta parte como de la tecnología me gustaría concentrarme más en la parte del crecimiento del niño A cierta edad, obviamente comienza toda esta parte del llamado estirón en los niños y las niñas Más o menos, ¿cómo a qué edad comienza esto? No, el crecimiento del niño es diferente durante toda la vida, ¿no? Al principio, el primer año de vida crecen 24 centímetros luego 12, luego 8 este, y más o menos en la edad escolar andan creciendo entre 4 y 7 centímetros al año El estirón viene hasta la pubertad Es diferente en las niñas y en los niños Las niñas generalmente van 2 años adelante con respecto a los varones y más o menos el de las niñas viene entre 11 y 12 y el varón entre 13 y 14 años Entonces, el crecimiento está dado por muchos factores no nada más genéticos No nada más genéticos Entonces, la genética Si los papás tienen cierta estatura se va a heredar más o menos como en un 80% Pero el resto es lo ambiental Entonces, esto de la pandemia es ahí donde pudiéramos tener algunos efectos en la talla, ¿no? Que el niño te deje de crecer Porque esto te va a incluir el sueño la comida y el ejercicio Cosa que se está afectando con esto de la pandemia, ¿no? Y claro, porque eso también requiere mucha movilidad y mucha actividad para los pequeños y obviamente, bueno, también para el caso de los adolescentes Por ejemplo, en una situación normal no pandémica pues era muy común que los metieran, no sé a clases de natación a gimnasia a alguna actividad extracurricular pero ahora con este confinamiento o en este crecimiento creo que sí se va a ver un poco afectado, ¿no? Sí, mira los papás están como los niños no están yendo a la escuela o no estaban yendo a la escuela antes de empezar ahorita se estaban durmiendo muy noches se durmían 12, 1, 2 de la mañana aparte volviendo un poquito a lo que preguntabas inicialmente que están más tiempo ahorita en la computadora y en el iPad ya sea por la escuela o no por la escuela entonces esto va a tener otro tipo de repercusiones porque usan en los aparatos estos aparatos durante más noche o sea, el niño se va a dormir con el celular se va a dormir con el iPad se va a dormir con la computadora entonces no están descansando un niño preescolar y escolar debe dormir 12 horas al día en la noche más o menos un niño más grandecito entre 10 y 12 un adolescente entre 8 y 10 y un adulto 8 horas entonces realmente no estamos durmiendo lo que debemos de dormir entonces la secreción de hormona de crecimiento no es la adecuada entonces el niño deja de crecer y con lo que respecta del ejercicio pues la secreción de hormona de crecimiento es durante todo el día pero en el día se estimula a través de la actividad física entonces ¿qué pasa a los niños con la pandemia? pues están en las casas no salen entonces no hacen actividad física con ese pretexto porque la realidad es que en la casa pueden brincar la cuerda pueden bajar y subir escaleras pueden dar vueltas correr, caminar o sea sí se puede lo que pasa es que preferimos la comodidad y entonces pues el niño está viendo más tiempo la televisión y se la pasa comiendo que es el otro factor que va a influir sobre el crecimiento una mala alimentación como que todo se va entrelazando y una mala alimentación pues sí te va a causar deficiencia de micronutrientes como el zinc por ejemplo y entonces el niño no te va a crecer wow y esta parte me llamó mucho la atención la parte de que bueno me incluyo también nos dormimos de repente con el celular y que estamos viendo no sé alguna serie los niños viendo algún programa que les gusta ¿cómo es que el cerebro se puede llegar a quedar no sé como en esa onda de estar muy despierto y por lo mismo no descansa o sea ¿qué es lo que pasa cuando nos dormimos así con el teléfono o viendo la tele? es que no alcanzamos sueño profundo hay varias etapas en el sí hay varias etapas en el sueño entonces no alcanzamos ese sueño profundo y para crecer necesitamos más o menos tres horas de sueño profundo entonces si un niño se empieza a dormir a las o sea a las 12 de la noche con el celular cuando en lo que empiezas a alcanzar el sueño profundo pues ya te vas a levantar y entonces el niño no va a crecer entonces ese es el problema no estamos descansando eso también le pasa hay niños que aparentemente se duermen temprano pero tienen trastornos del sueño y les pasa exactamente lo mismo terrores nocturnos pesadillas están levantando dos o tres veces en la noche no descansan entonces no descansan no se crea hormona de crecimiento y no crecen y esto también repercute es como un círculo vicioso esto también repercute en su rendimiento en las clases porque obviamente pues no están bien descansados no están bien despiertos pueden llegar a sentirse incluso no sé con dolor de cabeza y por lo mismo también pues no pueden concentrarse de la mejor manera la realidad es que todo está siendo un círculo vicioso el niño no descansa se levanta temprano tiene que estar ocho horas frente a la computadora o seis horas frente a la computadora a veces sin asesoría una asesoría entonces no pone atención se está levantando se levanta la cocina se levanta tiene distractores alrededor de él que era lo que te mencionaba hay que retirarlos tiene distractores pues va a tener un mal aprovechamiento académico no va a decrecer no se va a alimentar bien no va a haber deporte entonces la verdad es que tenemos que empezar a replantearnos un poquito las cosas como las vamos a hacer ¿verdad? claro y doctor ¿cómo podrían identificar los papás que sus hijos de verdad están teniendo un problema en cuanto a su crecimiento? porque bueno una cosa es por ejemplo que si los papás son de baja estatura a lo mejor el niño también pero ya un problema tal cual de que el niño no esté creciendo y necesite algún no sé algún método o algún algo que le ayude a crecer ¿cómo lo pueden identificar que de verdad es un problema? antes era un poquito más fácil para los papás porque cuando llegaban de vacaciones de verano y el niño entraba a la escuela lo comparaban con los demás compañeros entonces veían que el niño se estaba quedando y dice ay híjole mi hijo se quedó bien bajito ahorita no van a no van a poder ver eso entonces la manera como lo pueden ver es con la ropa una manera de ver la ropa si el niño ya tiene mucho tiempo con el mismo pantalón o si ya le quedó brincacharcos los zapatos este aunque lo ideal si me preguntan lo ideal es que el niño tenga unas dos valoraciones por el médico pediatra al año para ver si está creciendo no para ver si la gente la cultura que tenemos es que el médico que los familiares normalmente van con el médico cuando el niño está enfermo pero deben de ir dos veces al año a que lo chequen a ver si está creciendo ¿sí? el crecimiento no es lineal es decir no todos los meses creces hay un mes que si creces otro mes que no creces entonces el tiempo mínimo para evaluar crecimiento son tres meses más o menos es como se pueden dar cuenta porque hay papás que luego miden a los niños en las paredes de sus casas pero los miden cada mes o cada semana y luego se empiezan a poner un poquito nerviosos tampoco debe ser así deben darle un poquito de chance sí sí claro tampoco como todo el tiempo el niño va a estar estirándose 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 no pero es que si los papás luego se empiezan a poner nervios eso que mencionabas de que los papás son bajitos y que por ende todo el mundo asume que los que los niños deben de ser bajitos es mentira si hay tallas bajas familiares pero ¿cómo sabes que los papás no tuvieron algún problema? es decir muchas veces los hijos son más altos que los papás pero porque los abuelos eran más altos y el papá tuvo algún problema o sea no comía bien o se desvelaba o no hacía deporte o realmente tenía alguna enfermedad y entonces no creció pero él hereda a su hijo lo que debió haber medido entonces hay que estar muy alerta y no hay que asumir las cosas claro y más vale siempre hacer el chequeo y preguntar cualquier cosa que tengan duda ahora sí que asesorarse en el caso de que se necesite algún tratamiento ¿qué tipo de tratamiento se pueden realizar? va a depender de la causa aquí me faltó mencionarles un poquito que el encierro o sea todo esto de la pandemia también ocasiona problemas a veces un poquito psicoemocionales o sí entonces hay una cosa que se llama deprivación emocional de la hormona de crecimiento o sea no sé esto es tan tan burdo y tan tan sencillo como a veces si se te muere una mascota hay niños que dejan de crecer o si los papás se separan o se divorcian o se cambian de ciudad o se cambian de escuela y ahorita con la pandemia aún no sabemos cómo se va a ver reflejado yo sí he visto un poquito que sí les empieza a afectar un poquito a los niños el encierro y entonces esto también pudiera tener cierta repercusión en la talla entonces volviendo a tu pregunta con respecto al tratamiento pues va a ser depende de la causa si el problema es nutricional pues hay que corregir la parte nutricional si el problema es del sueño hay que corregir el sueño si el problema es secreción de hormona de crecimiento pues se da tratamiento con hormona de crecimiento o si es alguna otra causa alguna otra enfermedad como hipotiroidismo eso pues se trata ya dependiendo de cuál sea la causa claro ahora sí que ir descartando todas las posibilidades hasta dar con la que realmente es se les dé el tratamiento adecuado correcto sí este sí porque luego la gente piensa luego luego así que el niño que no está creciendo requiere hormona de crecimiento y no es así no es así las indicaciones de la hormona de crecimiento son muy específicas son muy específicas especialmente los niños que no la producen o que fueron muy chiquitos desde que nacieron y no recuperaron su estatura pero hay muchísimas otras causas sobre todo las nutricionales que están limitando mucho la talla en teoría los seres humanos deberíamos ser cada vez más altos cada vez más altos pero ahorita se ha visto un fenómeno que se está haciendo contrario a lo que se esperaba pero eso es básicamente por la nutrición hay muchísima obesidad y entonces está causando malnutrición que está ocasionando que las personas no sean tan altas como deberían de ser así es por ello es muy importante que desde ahorita también se les dé una dieta balanceada a los niños también que los papás estén no únicamente al pendiente por ejemplo lo que comentábamos al inicio de sus clases en línea sino también de toda esta parte de la alimentación en lugar de que si el niño no sé quiera algunas papitas pues mejor sustituirlo obviamente por fruta verdura el incluirle todo el tiempo las verduras en la comida entre otras cosas porque si no pues ahí como que también empieza toda esta parte de desbalanceo y pues es cuando cuando suceden este tipo de situaciones sí ahorita lo estoy lo estamos viendo mucho porque aparte esta cuarentena bueno no es esta cuarentena esta parte del encierro ha ocasionado que los niños están subiendo muchísimo de peso mucho de peso pero porque están teniendo muy mala alimentación muy mala alimentación entonces esto aunque el niño la gente asume que porque tenga un buen peso esté subiendo de peso está bien nutrido y eso es mentira si estás una dieta muy rica en carbohidratos o en productos procesados o en grasas pues vas a tener deficiencia de algunos micronutrientes de hecho por ejemplo si estás muy obeso tienes deficiencia de vitamina D y deficiencia de zinc entonces son esos pequeños detalles son los que van a hacer que el niño no crezca no crezca porque el niño obeso al principio es alto pero luego al final la estatura final no es tan alta entonces a veces ahí los papás dicen no pero trae muy buena estatura pero a lo mejor su talla final no va a ser tan alta como debería de ser claro y a lo mejor también como ya lo mencionaba internamente no están del todo nutridos y necesitan ciertas vitaminas entonces como que es algo complicado ¿no? darse cuenta tal cual de qué es lo que les pasa pero pues nada más que agregarles más verdura más fruta y ayudarles también en esta parte sí este ahorita actualmente pues hay que seguir con los buenos hábitos de alimentación hay que comer una dieta balanceada este no hay que desfasarnos en los horarios porque en esta época de pandemia cuando no había escuela pues el niño se levantaba muy tarde entonces el desayuno lo venía haciendo muy tarde luego la comida muy tarde y cenaban muy noche el cenar muy noche también afecta un poquito lo que es la secreción de la hormona de crecimiento ¿no? porque aparte no te duermes y aparte comés muchos carbohidratos en la noche ¿no? entonces hay que tratar de tener horarios este ahorita una de las ventajas de haber iniciado clases es esa ¿no? el niño se tiene que levantar y tiene que este no sé que no se desvele tanto ¿no? es uno de los puntos a favor que yo diría que ya que hayamos vuelto ¿no? sí desde regresa a clases porque como que medio regresan a esa rutina ¿no? o sea de ok sí las clases en la mañana después comer bla 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 pero a lo mejor y ya en la tarde ya empieza como todo este desajuste no sé se pueden dormir los niños en la tarde tomar una siesta y luego se despiertan más tarde cenan más tarde entonces es es lo que decíamos ¿no? todo se va como convirtiendo en un círculo vicioso si no ponemos demasiada atención sí este aquí va esto del regreso a clases por medio de de en línea este pues también va afecta depende de qué población de qué población estemos hablando ¿no? hay muchas personas que no tienen los medios ni los recursos para ni siquiera un iPad mucho menos ¿no? este entonces lo están tomando en la televisión como mencionaban este cuando los papás ni siquiera están ahí presentes entonces el niño anda come lo que puede entonces se distrae entonces yo creo que esta generación si no la cuidamos muy bien este pues vamos a tener muchos problemas no nada más este de de aprendizaje ¿no? porque el niño malnutrido tampoco aprende entonces no mala nutrición mal aprendizaje no crecimiento porque eso que te mencionaba de maestra sombra pues cuántas personas de la qué porcentaje de la población la puede tener porcentaje poquito las clases extras que mencionaba qué porcentaje de la población la puede tener entonces de hecho hace poquito los mismos profesores a veces este cometen errores muy muy este muy aceptable pero no hay manera de corregirlos y todo el mundo ya los crucifica como hace poquito una maestra con unas multiplicaciones que no las realizó de manera adecuada queremos asumir que se equivocó ella que no haya sido por falta de preparación pero cuántos papás no están ahí al pendiente para asesorar que eso estuvo mal entonces este realmente es una etapa complicada para los niños y para los papás hay que buscar hay que buscar un equilibrio como les mencionaba previamente una buena alimentación que duerman ejercicio y pues tratar de ayudarles en lo más que se pueda ¿no? y asesorarlos en las tareas ¿no? Así es doctor y si alguna persona que nos está viendo en este momento bueno tiene ciertas dudas y sobre todo les gustaría recibir ayuda precisamente por parte de usted algún número que podría proporcionarnos alguna página de Facebook para cualquier duda sí mira mi correo es goldarac como mi apellido goldaracena hasta la letra C arroba hotmail.com el teléfono es el 44 41 30 19 72 y en la página de internet es www.endopediatrics.com .mx perfecto pues muchísimas gracias agradecemos por parte de todo el equipo de plan informativo al doctor Francisco o laracena por regalarnos unos minutitos y sobre todo platicar con nosotros de este valioso y sobre todo importante tema porque ya lo decíamos tiene muchísimas vertientes que debemos de tomar en cuenta entonces doctor muchas gracias que tenga un excelente día gracias saludos y ustedes muchas gracias por acompañarnos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales e ingresar a nuestra página web www.planinformativo.com yo soy América Gamboa y nos vemos en una siguiente emisión gracias